Esto es justamente que se llama ¿Qué quieres de mí? Yo tengo visión, más de una adicción Siempre por lo que está mal el sentido de atracción Nena, ya no sé ¿Qué quieres de mí? Así es como soy, es mi condición Nena, solo soy un pecador Nena, ya no sé ¿Qué quieres de mí? Nena, ya no sé ¿Qué quieres de mí? Intentando a la muerte es como aprendí a vivir Nena, ya no sé si te puedo seguir Sé que eso no es lo que querías de mí No quise hacerlo, arruina todo Si alguna vez hice mal, nunca fue mi intención Nena, ya no sé ¿Qué quieres de mí? No quise hacerlo, arruina todo Si alguna vez hice mal, nunca fue mi intención Nena, ya no sé ¿Qué quieres de mí? Nena, ya no sé ¿Qué quieres de mí? Intentando a la muerte es como aprendí a vivir Nena, ya no sé si te puedo seguir Sé que eso no es lo que querías de mí Derecho a este es el último Tu cosas no es lo que querías de mí Lo sé?.